¿Qué es la construcción de rectas perpendiculares? El primer problema es el siguiente, dada una recta L y un punto P fuera de ella, construir con regla y compás una recta que sea perpendicular a la dada L que pase por el punto P. Comenzamos tomando una medida que sea mayor que la distancia que hay de P a L y hacemos un corte en L con esa misma medida. Hemos hecho dos arquitos, entonces tenemos dos segmentos, aquí tenemos un punto A, tenemos un punto B, los segmentos serían el PA que es congruente al PB. Ahora lo que hacemos, con la misma medida, pinchamos en A, por supuesto que nos va a dar en P porque estamos tomando la misma medida, y armamos un arco del otro lado de la semirrecta. Hacemos lo mismo pinchando en B, chequeo que no se me movió el compás, perfecto, sigue estando en P, y tomo el arco cortando el arco que había hecho originalmente. En este momento, lo que ha sucedido es que los puntos A, P, B y Q están formando un rombo porque son todos los segmentos congruentes. A nosotros no nos interesa el rombo, pero lo que nos interesa es que el segmento AB, que sería una diagonal de ese rombo, y el segmento P, Q es otra diagonal de ese rombo, y sabemos que en los rombos las diagonales se cortan perpendicularmente. Conclusión, la recta blanca que acabo de dibujar es una recta que es perpendicular a la recta L dada, y es lo que nos pedía el problema de dibujar, pues pasa por P. Esta segunda construcción es muy parecida a lo que hacíamos en la primera, pero en este caso el punto P, en vez de estar fuera de la recta, va a estar en la recta. Es decir, el problema es el siguiente, dada una recta L y un punto P en la recta, construir con regla y compás una recta que sea perpendicular a L, que pase por el punto P. Ahora el punto P está en la semirrecta L. ¿Qué debemos hacer? Tomamos una medida, cualquier medida que queramos, pinchamos en P, marcamos acá dos puntos, este lo vamos a llamar A y este lo vamos a llamar B, y ahora con una medida un poco mayor a la que habíamos tomado originalmente, por ejemplo ahí, marcamos un arco aquí y un arco aquí, y hacemos lo mismo en B, marcamos un arco aquí y marcamos un arco aquí, determinando ahora un punto C acá arriba y un punto D acá abajo. Si repasamos lo que hicimos en la construcción, usamos la misma medida con AC, con BC, con BD y con AD. Es decir, que los vértices de AC, B y D son vértices de un rombo, nuevamente el AB es una de las diagonales de ese rombo, y la CD es la otra diagonal de ese rombo. Como las diagonales del rombo se cortan perpendicularmente por el punto medio, y P es punto medio de AB porque nosotros habíamos copiado con la misma medida de PA a PB, resulta ser que esta recta es perpendicular a la dada L y pasa por el punto P, que es lo que pedía el problema. La última construcción con regla y compás sobre perpendicularidad que repasaremos es la construcción de la mediatriz de un segmento. Recordemos que la mediatriz de un segmento es la recta perpendicular al segmento que pasa por su punto medio. Así que el problema que vamos a resolver es el siguiente. Dado un segmento, construir con regla y compás una recta perpendicular al segmento que pase por el punto medio. En particular, vamos a aprender a construir el punto medio de un segmento con regla y compás. Queremos hacer la mediatriz, así que hacemos como hicimos en la construcción de recién, tomamos una medida que sea un poco mayor que la mitad del segmento AB, y marcamos un arco por arriba y por debajo del segmento AB y con la misma medida pinchamos en B y marcamos los arcos. La misma justificación de siempre, lo que hemos hecho nos determina un punto C y un punto D, y como hemos usado siempre la misma medida con el compás, A, C, B y D forman un rombo, donde AB es una de las diagonales del rombo, y CD es otra de las diagonales del rombo, que le extiendo un poquito más porque estamos haciendo la recta. Esta recta corta al segmento AB perpendicularmente, porque es una propiedad de las diagonales del rombo, que se cortan perpendicularmente y además se cortan en el punto medio. Así que este punto determinado aquí es el punto medio del segmento AB, y en conclusión la recta CD es la mediatriz del segmento AB. Ese es el problema que queríamos resolver. Ahora vamos a construcciones con cuadriláteros. La primera construcción que haremos es la de rectángulos. Es decir, el problema es el siguiente. Dados dos segmentos, AB y una semirrecta L, construir con regla y compás un rectángulo, que uno de sus lados se apoye sobre la semirrecta L, y de modo tal que sus lados sean congruentes a los lados A y B dados originalmente. Comenzamos tomando la medida de uno de los segmentos dados, acá estoy tomando la medida del A, y lo desplazo, como hemos ya aprendido, hacia la semirrecta L. Esta es la semirrecta L. Bueno, ahora lo que necesitamos hacer es, como aprendimos hace un momento, construir perpendiculares para hacer el rectángulo sobre los vértices A y B que tenemos determinados sobre la semirrecta L. Así que debo trazar una perpendicular acá y una perpendicular acá. Procedemos como aprendimos hace un ratito. Tenemos que tomar una medida así. Luego tomamos una medida un poquito más grande y marcamos arcos. Con la misma medida hacemos aquí. Trazamos ahora esta recta. Esta recta es perpendicular a la semirrecta L. El mismo procedimiento sobre A. Necesito prolongar un poquito la semirrecta L para poder llevar adelante esa construcción. Como ya dijimos, voy a borrar esta para que no nos confundamos. Tomamos una medida que queramos, acá y acá. Con la misma medida un poquito más larga. Marcamos un arco por aquí y un arco por aquí. Marcamos con la misma medida aquí y aquí. Y nos queda determinada esta otra perpendicular que pasa por A. Va tomando forma nuestro rectángulo. Lo único que nos falta ahora es copiar el segmento dado B sobre cada una de estas dos perpendiculares. Copio el segmento B sobre esta semirrecta. Copio el segmento B sobre esta semirrecta. Nos quedan determinados el punto C y el punto D. Y con esos puntos terminamos de cerrar el rectángulo. nos ha quedado entonces el cuadrilátero A, B, C, D donde sus cuatro ángulos son rectos y el lado A, B es congruente al segmento original A. el lado B, C y A, D son congruentes al segmento B porque los copié. Y luego, porque esto es un paralelogramo, este lado C, D es paralelo y congruente al lado A, B y congruente al lado A original. Esto completa la construcción del rectángulo que nos pedían. Nuestro segundo problema es construir con regla y compás cuadrados. Es decir, nuestro problema es dado un segmento A y una semirrecta L construir con regla y compás un cuadrado cuyo lado sea congruente al segmento dado A de modo tal que uno de sus lados quede apoyado sobre la semirrecta L. Esta construcción es muy parecida a la que hicimos recién con rectángulos. Y sí, en definitiva, lo que queremos construir es un cuadrado que es un caso particular de rectángulo en donde los dos lados perpendiculares son congruentes a A. Así que bueno, vamos a repetir casi la misma construcción que hicimos recién. Tomamos la medida del segmento A la copiamos sobre la semirrecta L nos quedan determinados los vértices A y B y lo que tenemos que hacer ahora por supuesto el segmento AB es congruente al segmento A lo que tenemos que hacer ahora es construir sobre A y sobre B rectas perpendiculares a L. Recordemos que ese procedimiento hacíamos así para hacer la perpendicular sobre B tomamos una medida del compás hacia ambos lados luego pinchando sobre uno de los vértices determinados con una medida un poco mayor hacemos un arco por aquí y hacemos otro arco por aquí con la misma medida pinchamos aquí y cortamos el arco y cortamos el arco nos queda determinada esta recta que es perpendicular a L el mismo procedimiento hacemos sobre el vértice A que acá nos viene bien estirar un poquito la recta L hacemos lo mismo que hicimos sobre el vértice B tomamos una medida que queramos marcamos hacia ambos lados y luego con una medida mayor pinchamos en uno de los cortes hacemos el arco arriba y el arco abajo hacemos lo mismo aquí y cortamos la recta que queda determinada es perpendicular a L y pasa por A tenemos esta y estas perpendiculares así que ya va tomando forma el rectángulo que va a ser además del rectángulo va a ser cuadrado así que lo que tengo que hacer es tomar nuevamente la medida de A cortamos aquí y cortamos aquí aquí me había quedado un poquito corto con la recta así que la termino de completar nos queda determinado el punto D nos queda determinado el punto C y ahora trazamos el segmento CD bueno por construcción esta es perpendicular a la L dada esta es perpendicular a la L dada así que estas dos son paralelas y son congruentes a A así que tenemos que esto es congruente a esto congruente a esto congruente a esto como esta es paralela y congruente a esta es un paralelogramo así que este también es congruente al lado A B este paralelogramo que tiene ángulos rectos nos queda acá con ángulos rectos los cuatro lados congruentes así que es un cuadrado es el cuadrado que nos pedían de lado congruente al lado dado A vamos al tercer problema ahora vamos a construir paralelogramos el problema es el siguiente dados dos segmentos A y B un ángulo gama y una semirrecta el problema es construir un paralelogramo de modo tal que sus lados sean congruentes a los segmentos A y B dados que el ángulo comprendido entre esos dos lados sea congruente al ángulo gama y de modo tal que uno de sus lados quede apoyado sobre la semirrecta L comenzamos copiando el segmento A que es el segmento que vamos a querer que sea el lado del paralelogramo que yace sobre la semirrecta L lo copiamos sobre L y nos queda determinado el punto A el punto B y nos ha quedado que el lado AB es congruente al segmento A original ahora lo que necesitamos hacer es copiar el ángulo gama sobre la semirrecta L en el vértice A recordemos que para copiar un ángulo lo que necesitamos hacer es tomar un arco sobre gama el mismo arco dibujo con vértice en A y ahora mido la longitud del arco una vez que tomo la medida del arco la copio aquí corto y me queda determinada esta semirrecta blanca que forma con la semirrecta original un ángulo gama prima que es el desplazado de gama así que este ángulo gama prima es congruente al ángulo gama ahora sí lo que tenemos que hacer es sobre la semirrecta blanca copiar el segmento B para que sea el segundo lado del paralelogramo así que tomamos la medida del segmento B la copiamos sobre la semirrecta nos queda determinado el punto D y ahora sí tenemos que el segmento AD que lo vamos a marcar con dos rayitas es congruente al segmento B original el segmento AD que lo marco con tres rayitas es congruente al segmento A original y nos falta ahora determinar un punto C de modo tal que el DC sea congruente a la B y que el BC sea congruente a la D para ello tomamos la medida del segmento AB que en definitiva es la medida del segmento original A pinchando sobre D trazamos un arco de circunferencia de radio el segmento A ahora copiamos el segmento AD que es la medida del segmento B original y con esta medida pinchamos en B y hacemos un arco de radio B ahí nos queda determinado el punto C que nos sirve para terminar de completar el paralelogramo trazamos CD trazamos BC y nos ha quedado determinado el cuadrilátero ABCD que por construcción el CD es congruente a la B que era congruente al A por construcción el BC es congruente a la D que era congruente al B así que como este lado es congruente al opuesto este lado es congruente al opuesto lo que ha quedado es un paralelogramo cuyos lados son congruentes a los dados originalmente y el ángulo comprendido es congruente al dado originalmente esa es la construcción que nos pedía el problema el último problema que veremos es la construcción de rombos ahora el problema es el siguiente dado un segmento A un ángulo gamma y una semirrecta L construir con regla y compás un rombo cuyos lados sean congruentes al segmento A que uno de sus ángulos sea congruente al ángulo gamma y de modo tal que uno de sus lados quede apoyado sobre la semirrecta L dada vamos con la construcción esta construcción es bastante parecida a la que hicimos recién porque en definitiva lo que queremos hacer es un rombo que es un paralelogramo en el cual todos los lados son congruentes al lado A así que básicamente vamos a repetir la construcción que hicimos recién para paralelogramos copiamos el segmento A sobre la semirrecta L nos quedan determinados los puntos A y B de modo tal que A, B es congruente al segmento original A ahora lo que tenemos que hacer es copiar el ángulo gamma sobre la semirrecta L con vértice en A para ello lo que hacemos es tomamos un arco dibujamos un arco que el mismo con el mismo radio con la misma medida del compás la marcamos en A ahora lo que tenemos que hacer es medir ese arco medimos con el compás el arco y copiamos ese arco sobre el arco que acabamos de dibujar de ese modo de ese modo nos queda determinada la semirrecta blanca de modo tal que el ángulo gamma' es congruente es el copiado al ángulo gamma ahora lo que tenemos que hacer para terminar de copiar de armar el rombo tenemos que copiar el segmento A sobre la semirrecta blanca lo copiamos ahí ahí nos queda determinado el punto D y lo que nos falta ahora es un vértice C de modo tal que ese vértice C forme con B y con D segmentos congruentes al segmento A a esta altura el segmento AB es congruente al A el segmento AD es congruente al segmento A tomando la medida de A ya la teníamos tomada de recién armamos un arco pinchando en D de radio la longitud del segmento A pinchamos en B y hacemos otro arco cortando el arco que teníamos anteriormente nos queda determinado el punto C y ahora completamos los segmentos B, C y C, D por construcción B, C y C, D son congruentes al A así que tenemos acá un rombo porque todos los lados son congruentes entre sí y tiene un ángulo el ángulo gama prima congruente al ángulo gama dado originalmente así que el rombo A, B, C, D es el rombo que nos había pedido el problema siempre que estudiamos construcciones la mejor manera de aprenderlas definitivamente es practicarlas así que los invito a que practiquen todas estas construcciones sobre papel y lápiz con el compás y la regla clásica y de paso también aprovechen para aprender algún software de geometría realizando estas construcciones con regla y compás en el software por ejemplo como podría ser el GeoGebra ¡Gracias! 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 ¡Gracias!